Hola de nuevo niños, es momento de continuar con las materias del día y en esta ocasión veremos matemáticas con un tema muy chévere e interesante como lo es el plano cartesiano. ¿Y qué es el plano cartesiano? Mírenlo, acá podemos ver un plano cartesiano, el cual está dividido por filas y columnas. Las filas se representan con números, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Mientras que las columnas se nombran con letras, columna A, columna B, columna C, columna D, columna E y columna F. La finalidad del plano cartesiano es que establezcamos coordenadas para ubicar en dónde se encuentran los objetos. Entonces si queremos saber en dónde se encuentra, por ejemplo, el círculo, miramos en qué fila y en qué columna se encuentra y se representa así. Ah, olvidé el marcado. Esperen y hago un poquito de magia para que aparezca uno. Oh, miren, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, niños? Decir el círculo, podemos dibujarlo y, abrimos paréntesis, escribimos primero el nombre de la columna, A, coma y el número donde se ubica, 6. Muy bien, y es algo bastante fácil. Por ejemplo, si quisiéramos saber en dónde se encuentra la luna, primero miramos la columna, columna B, número de fila 2. Y la flor, ¿dónde se encuentra? Ajá. En la columna C, número 5. Ahora, vamos a ver quién responde más rápido. ¿Dónde está la estrella? Muy bien. Columna E, fila número 4. A ver, una más difícil. ¿Dónde se encuentra? Muy bien. Columna F, fila número 3. Como ven, este tema es bastante divertido y será muy fácil de realizar. Los invito a que busquen en la página 69 de su libro para que desarrollen una actividad que se encuentra allí. Si de pronto no me entendiste o quieres saber un poquito más sobre el tema, te invito para que busques el link que se encuentra en las guías. Allá hay un video donde podrás conocer mucho más sobre el tema. También puedes acceder a la plataforma de lapicitos en donde encontrarás mucho más contenido al respecto. Nos vemos ahorita en la siguiente clase. ¡Chao!